Hola, te saluda Paul Velásquez de Mercatelli y al día de hoy te voy a enseñar cómo utilizar nuestro módulo de categorías. Para empezar, este módulo lo que te permite, valga la redundancia, es categorizar los productos que tú tienes. Como por ejemplo, aquí que tenemos una categoría que se llama abrigos y chaquetas y se desagregan subcategorías que son chaquetas, sacos o abrigos. O si no, por ejemplo, con la categoría de casual tenemos subcategorías de faldas, shorts, tops y pantalones. Esto nos sirve para dos cosas. La primera razón de tener una categoría es esta de acá. Que en nuestro módulo de productos, cuando yo cree un nuevo producto, aquí me va a preguntar la categoría y la subcategoría del producto que yo he generado. Entonces digamos que voy a poner la categoría casual y aquí pues obviamente ya tengo las subcategorías de mi producto que yo tengo. Una vez que este producto está creado con categorías y subcategorías, si es que yo quiero tener mi catálogo digital disponible en este lugar, voy a tener la siguiente visualización. En la parte izquierda están las categorías que yo he generado y por debajo las subcategorías y en cada una de estas también van a estar los productos que pertenecen. Ahora, volvamos al módulo de categorías. Cuando yo esté en este lugar la pantalla me va a aparecer en cero, si es que obviamente yo no he creado ninguna categoría. Para crear una de estas simplemente tengo que poner aquí en la parte superior derecha crear categoría. Le pongo un nombre, como por ejemplo vestidos y en la parte de abajo una descripción de esta categoría. Una vez que yo pongo añadir categoría va a suceder lo siguiente. La categoría me va a aparecer aquí y luego para añadir una nueva subcategoría a esta categoría pongo aquí añadir subcategoría. Aquí escribo nuevamente el nombre de la subcategoría, le pongo una descripción y la añado. Entonces cuando yo ya tengo una categoría creada me va a aparecer de esta manera y la subcategoría de esta forma. Y a cada una de estas yo puedo hacer lo siguiente. A las categorías puedo añadir las nuevas subcategorías, editar su nombre o eliminarlas. Y a las subcategorías simplemente puedo editar o eliminar. Es de gran ayuda que tú tengas creadas categorías y subcategorías para tus productos para que puedas clasificarlos de mejor manera. Y si es que no dispones de subcategorías, si es necesario que tengas al menos categorías creadas sobre los productos que tú tienes. Esa ha sido la información de este módulo. Si tienes alguna pregunta cuenta con nosotros a través de nuestro módulo de WhatsApp o si no al canal de hola.mercatelli.com Muchísimas gracias. Gracias.